bueno mi gente aquí iniciamos miren cómo está esto sin crema disipadora todo está desgastado o consumido de la misma temperatura miren todos los integrados están sin crema disipadora el chip de vídeo miren estas partes aquí esto está reseco totalmente reseco totalmente esa es la posición de cada parte vamos a utilizar este tiner acrílico para aplicar el lavado o la limpieza yo creo que me va a tocar desarmar el soltar todos los cables de labor para hacer un lavado general es lo más correcto en este en este estado de sabor es lo mejor pero déjenme quitar todo este residuo de esta goma disipadora que lleva el chip de vídeo y vamos a limpiar todo 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 por partes ok en luchar aquí a ver si logramos quitar esta gomita con bastante cuidado el poquito de goma que queda como disipadoras es como eso como si fuera un pequeño silicón o si una silicón silicón una silicona disipadora de ella como pueden ver es como una gomita hay que hay que quitarle mejor a veces utilizar una crema que se lavo y ya claro que esto es buenísimo también más duradera también la silicona esta esta me imagino que fue la que le colocaron le aplicaron de fábrica ya entonces vamos a soltar aquí esta batería ya decidí soltarla y aquí como ven ya habemos soltado toda la tarjeta ok voy a aplicarle un lavado general hasta el procesador lo voy a retirar todos los puertos usb los de audio conexión hdmi todo bien lavado con que quede bien 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 lavado lo requiere esta máquina requiere eso está muy muy sucia esto aquí miren que ya cambio de color estaba amarillo ya cambio de color con simplemente aplicar el sol el solvente vamos a soltar aquí la memoria ram con mucho cuidado para no deteriorarla o dañarla ok la memoria ram ahora si vamos a darle con todo esto vamos a aplicar un lavado general de todos los puertos sacar de toda la los espacios mínimos pequeños que haya polvo o sucio pues todo eso lo vamos a los puertos a aplicarle buen solvente para que internamente ruede todo el polvo la idea es dejar de esta boar lo más óptima posible aquí como pueden ver ya hemos miren ya hemos aplicado el lavado ya está seca ya habíamos hecho el secado y ahí se le ve otra cara miren las letras de los de los componentes pues ya se logran ver quedó miren todas las partes quedaron limpias totalmente hablando de la boar porque todavía continúa seguir limpiando cada área de esta torre a esta memoria y el procesador le aplicamos con este borrador su repetido limpieza porque tenía años de no hacerle nada había que hacerlo su respectiva limpieza ahora vamos a soltar de acá de la de la de la parte frontal o del panel de control estos conectores usb estas tarjetas usb y aquí la vemos soltado quiero mostrarles miren quiero hacer un detalle completo de cómo estaban estos puertos miren estos puertos como estando oxidados como aquí prácticamente estamos haciendo una reestructuración completa de este equipo eso es lo que estamos haciendo prácticamente una reestructuración miren cómo está así lo más enfocado posible miren miren cómo está el sucio el polvo dentro de los conectores dentro de los puertos entonces vamos a aplicar solvente y bastante solvente esto que aplicarle buen solvente para que lave bien y aplicarle su buen cepillado cepillado y después lógicamente pues se le aplique un secado son los pasos correctos a seguir lavar cepillar y secar lógicamente con temperatura no muy alta sino temperatura de de secado bien 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 completo y vamos a cepillar la idea es dejar cada parte en la mayor posibilidad de de optimización de dejar todo bien óptimo ok esa es la intención de dejar todas las partes bien bien lavadas tomar el mínimo detalle de limpieza a esta tarjeta miren ni siquiera las letras se le veían las letras de lo que llamamos este esquemáticamente pues esquematizada cada 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 parte ni siquiera las letras se veían y los números ni nada permítanme acá verificar para hacerle otro mejor mejor enfoque aunque para que puedan visualizar el área ok emiten un segundo miren acá aquí dice mic es el micrófono auxiliar es lo de él en conexión auxiliar de cuál de la parte del audio lógicamente los conectores bueno internamente están limpio la parte de la lámina pues el óxido y ahí se lavó se limpio lo mejor posible igualmente se le aplica su secado hay que aplicarle su secado y esta es la otra parte de los puertos la otra tarjeta donde van la donde hay otras opciones de de conexión de memoria y de tarjeta ok esto miren internamente esto es demasiado como dejamos colocar un equipo en este estado por dios todos los puertos están bueno aquí como pueden ver ya vamos a instalar esta tarjeta luego de haberle practicado su buen baño químico quedó bien bien lavadita bien resoldadita ya vamos a proceder a instalarla ya ya tiene otra poco a poco ya va teniendo otra cara todas estas partes y aquí van la hemos ensamblado vamos a colocar aquí un soporte plástico que lleva vamos a empezar a atornillar la también miren la parte frontal ya se ve lo limpio cuando se ven están están las cosas limpias se ven tienen un mejor agrado visual bueno aquí podemos ver ya labor la estoy preparando ya le voy a aplicar la la crema disipadora de calor o la creó la pasta térmica como se quiera pronunciar ok vamos a aplicarla al el procesador y a todos los microchips vamos a hacerle su su respectiva aplicación de de esta crema que hace parte de la refrigeración de esta board o máquina ok vamos a aplicarla así tipo cruz le echamos un poquito acá para que resguarde bien y vamos a limpiar permítame un segundo vamos a quitar un poquito que se me sobrepasó listo bueno y así está bien pero vamos a cerrarla para proceder a instalar el la la electroventiladora que va acá aunque aquí como pueden ver ya la conecte voy a instalarla en esta posición vamos a colocarla de esta manera así aunque bueno aquí hay que tener la mayor técnica para hacer el clic de estos pasadores o de estos conectores miren exactamente así podemos verificar que ya está sujeta la base de la electroventiladora y aquí procedemos a pasar a darle vuelta a estos conectores todos estas llavecitas que impiden de que se vaya a salir ok le damos vuelta y ella automáticamente y ahí queda bien justo esta parte entonces vamos a proceder a vamos a proceder a aplicar el el resto de la crema disipadora en el chip de vídeo y para para ir concluyendo esta parte de aplicado de la crema disipadora ok para poder entonces e instalarla en la en la máquina o en la torre específicamente para atornillarla y empezar a hacer todos los ajustes de armado vamos a practicar lo mismo aquí como pueden ver estoy haciendo la la técnica de la x o de la cruz o de la cruz como se quiera también hacer o utilizar esta técnica ok no aplicar hacer una montaña rusa con la crema disipadora miren verificamos que hayan pasado los pasadores y pues perfectamente aquí aplicamos en el otro componente para entonces terminar de armar acá ok y ahí como la técnica de la x aquí echamos un poquitico también para que quede bien bien bacana esta 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 aplicación de la eso ahí bueno vamos a proceder a colocar esto acá y listo ya estaba quedó lista verificamos que hayan pasado los pasadores de la de 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 del sostenedor acá de estas de estas estos lindajes y vamos a proceder entonces a atornillar esta máquina en labor ok y aquí estamos terminando de ensamblar toda la máquina en la torre para entonces proceder a encender bueno mi gente ya aquí hemos armado y aquí está toda la torre armada porque ya está todo conectado y aquí está la pantalla lista vamos a proceder entonces a encender vamos a ver esta cpu y ahí encendió ya las ventiladoras se sintieron que encendió vamos a ver aquí ya el equipo bueno como pueden ver ya entró en un proceso de en su proceso de boom de arranque como se diría técnicamente y aquí está abriendo no se escucha ninguna imperfección de la de las electroventiladoras la fuente perfecta vamos a esperar que termine de abrir vamos a esperar que termine de abrir para concluir bueno ya saben los invito a suscribirse a mi canal ya saben me encuentran en todas las redes sociales como marcel altagama en mi fanpage de igual manera en mi canal de youtube instagram tiktok o marcel altagama y siempre estoy montando ti y tutoriales de ayuda así que nos vemos en la próxima bye bye